¡Mmm! ¡Uy, papu! ¿Ya viste qué es esto? Sí, ternura. A ti hasta se te oye bonito el pero mira qué lisa que sos, Milly. ¡Mira! ¡Así va a andar Silver ahora después de los Slum Papu! ¡Dinero, dinero! ¡Mucho dinero! ¡Aaah! ¡Chao! Oye, disparame a mí y ni DxDD. Estas sí son pistolas con las que quieres que te disparen, así que quieres que te disparen, Senpai. ¿Así que quieres que te disparen? Bueno, pues tú lo pediste, papu. Milly es rica ahora si yo quisiera. A ver... ¿Qué? Vamos a ver... El instructivo dice... Primero pon... Una cu... Rellena los orificios. Entonces hay que rellenar estos orificios. ¡Ay! ¡Aquí está! A ver, a ver... ¿Qué? ¿Qué? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira! El mismo... Muy bien. ¿Por qué? Nm! ¡Mmm! ¡No! seguí los pasos una vez más de mi amoso mi padre rupertú para los que no sepan rupertú sensei es una persona que hace arte en la calle cuando en el piso cuando se tropieza y en el baño cuando caga y el día de hoy vamos a seguir los pasos de mi papá tratando de cocinar unas bolitas que dice hay unas bolitas de camarón a las bolitas de camarón a la roperto así que empezamos paso número uno encontrar el jabón con esta cosa rara probarla a ver si no está envenenado no es suficiente para saber si está envenenado no funciona esta cosa fue creada para que no me lo pueda meter a la boca mi papá mi papá sabía que va a cocinar con esto verdad está bien si no puedo probarla como viejo acabo con mi carilla hola cosas bellas como antes de continuar con el vídeo me gustaría invitarlos a nuestro canal de tweets ahí solemos hacer directo todas las tardes por si alguien quiere venir a visitarnos a veces puedo pero yo a veces puede estar milio verdad milio te vas a caer mil y bajate no yo no me voy a caer no me voy a caer solo di que si tonto si 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 a wilson perfecto ahí los estaremos esperando thank you a mí nadie me dice que no puede estar en la casa a mí nadie me dice que no puede estar en la casa no van a ser de camarón van a ser de pulpo ya que estén pues 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 estén los camarones se pusieron en huelga y pues no podíamos hacer nada verdad ok vamos a continuar pulpo si mira el pulpo 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 no quiere que raro porque no me dejará creo que así no se hace el tokoyaki esto estas bolitas son tokoyaki no sale no se ahi esta ahi esta ahi esta ya esta ya esta senpai mira 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 si puedo si puedo yo puedo yo puedo yo puedo no puedo quédate ahí quédate ahí quédate en tu lugar enchufe yo voy a hacer lo mejor posible para darle de comer a mi che a estas hermosas torokoyaki después de haber cortado en cachitos y haber dejado mango al pulpo pulpo y haberle puesto quítalo todas las manos posible para tu hermosa sabrosa gracias por ese hermoso pastelazo gracias por ese hermoso pastelazo gracias por ese hermoso pastelazo no 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 tipo de sorpresas, de que de repente quieran, este... ¿Cómo se dice? Revelarse ante los clientes cuando están a punto de hacer comida. Es como de... ¡Ya he comido! Y listo. Como último paso procedemos a confirmar que los bracitos del pulpo manco estén 100% mueridos. Y para eso tienes que darles de puchichada así como de pim, pim, pim. Al parecer está, está bien. Y si encuentras uno de cien ¡Y listo! Así nomás. ¡Tarán! Ahora procedemos. ¡Oh, ya están listos! Uy, se ven calientitos. Ay, sí que huele ese abuso. Huele ese abuso. Cuidado con comer eso caliente. ¡Oblígame, mego pecto! Dice que la brocha, pero hay que matarla en algo para que se vuelva café. Ah, no, ¿ya es café? ¡Ya vieron! ¡Vieron, vienen, vienen! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron, senpai! ¡Se le pone mole! ¡Magia! ¡Magia Pokémon! ¡Magia Pokémon! ¡Magia Pokémon! ¡Qué bonito! Ponerle mole a la, a la, a la, a los Terakaracayaki, al Agupecto, sensei. Es la cosa más hermosa. Así ya tenemos el platillo gome. ¡Terakaracayaki al Agupecto! ¡Al Agupecto, sensei! ¡Espero que le guste! ¡Porque si no, entonces se lo traga! ¿Entonces si nos va a compartir un Terakaracayaki? Un Terakaracayaki para mi amor, es un sensei. ¡Mmm! Recuerden, chicos, que para comer siempre se hace con mucha delicadeza. ¡A estos objetos hay que tratarlos con cariño! ¡Psh! ¡What? ¡Yay! ¿Ya ves? ¿Cómo es su cariño y amor? ¡Ay! ¡Huele muy rico! De acuerdo, senpai. Serás el primero en comerlo. ¡Mmm! ¡Uy! ¡No alcanzo! ¡No alcanzo tu boquita! ¡Uy! ¡Senpai! ¿Por qué estás tan alto? ¡Uy! ¡Uy! ¡Listo! ¡Sampai! ¡Abre la boquita, senpai! ¡Ahora vi! ¡Uy! ¡Nyaa! ¿Qué? ¡Mmm! ¿Visto? ¡Aaaaaa! ¡Qué! ¡Nyaa! ¡Qué bonito! ¡Qué! ¡Qué bonito! Verte con ñato y un ñam! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Nyaam, nyaam, nyaam! ¡Ay! Me hace tan feliz. Y en verdad el estómago de mi senpai.